Hola que tal les habla David Vlogs el día de hoy para traerles un nuevo video Hace algunas semanas a mi canal les subí un video llamado a la maldición de las portadas de EA Sports Para ser más exactos el día 22 de noviembre Como cosa diagonal dato curioso el canal de Dross, Dross un youtuber X por si no lo conocían Subió al parecer dos semanas después un video con la misma, bueno con la misma temática que el mío Que se llama la maldición de las portadas de EA Sports Digo este comentario como cosa curiosa no es como que esté diciendo Este Dross se copia de mí o este Dross ve mis videos y de ahí se casucía Obviamente no es un dato chistoso que nada más quise pues recalcar ¿no? del primer video Pero en fin este video no va de eso El video va de que ya les había hablado yo antes en este canal sobre maldición de portadas de videojuego Me puse a investigar y parece que pasa igual con otro videojuego La misma situación que vive EA Sports la vive WWE Al parecer las personas que aparecen en la portada de dicho videojuego sufren lesiones Sin imaginarse En 2005 apareció WWE SmackDown vs Raw Donde el personaje principal de portada era Vince McMahon Presidente de WWE Hasta donde tengo entendido porque hace mucho que dejé ver la WWE Pues me he perdido de varias cosas supongo Creo que ahorita ya está otro wey de dueño No tengo idea pero ustedes que la ven pues deben de saber más de eso ¿no? En fin esto pasó en 2005 cuando se estaba dando una pelea en un Royal Rumble Donde estaba peleando John Cena contra Batista Al parecer ambos salieron al mismo tiempo del ring y se armó una trifulca de que no sabían quién ganó, quién perdió, bla 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 Llegó Vince McMahon como jefe como diciendo ¿saben qué? Yo voy y arreglo todo esto porque hacen tanto escándalo Al querer meterse al ring Vince McMahon se golpeó la rodilla y pues al parecer ante la gente pensaban que se había caído o que pues algo le había salido mal pero de manera chistosa La realidad no fue así, se golpeó tanto que no se pudo parar en ese instante del ring y lo tuvieron que operar Él no era luchador pero la verdad nadie supo que lo habían operado y que había estado pues vaya sin caminar por cierto tiempo porque traía muletillas En 2006 le tocó a Batista y a John Cena protagonizar el SmackDown vs Raw 2006 Que para mí yo tenía ese videojuego, para mí era el mejor que había existido Ahorita les voy a decir cuál es mi mejor videojuego de SmackDown vs Raw pero ese no es el punto Le tocó a Batista la lesión, la maldición de estas portadas ¿por qué? Porque él estaba grabando una grabación pues obviamente de lucha libre de SmackDown En un evento pues X ¿no? Era una grabación normal de entre semana Y en una pelea que hizo contra Mark Henry, este hombre muy grande y peligroso Pues sufrió una lesión de tríceps, no estoy seguro si es ahí, no soy médico Pero se lastimó algo del brazo, no sé si el tríceps sea ahí o sea en la panza, no tengo idea Pero se lastimó una zona aquí del brazo que no lo dejó continuar cómodamente la pelea Y pues la tuvieron que acabar algunos por si no sabían Los luchadores tienen una, ¿cómo se diría? un segmento de cuánto debe durar la lucha Cuánto, qué deben hacer, cómo se va a ganar, etc. Y tuvieron que pues vaya a cancelar esa pauta y acabar la pelea antes Porque la lesión que tenía es ir algo grave Después de eso a Batista obviamente lo operaron y lo dejaron fuera por alrededor de dos meses En SmackDown vs Raw 2007 que para mí es el mejor videojuego que ha sacado WWE Para mí es el mejor, nunca lo tuve pero un amigo lo tenía y me lo prestaba Y era como que Dios santo es el mejor Han visto personas que dicen no, no, el FIFA 12 es el mejor del mundo Así yo, no sé por qué hay muchos juegos actuales con mejoras, calidad, todo eso Pero yo me quedo con el viejito del 2007 En fin, esta portada fue protagonizada por Triple H Que para mí otra vez es el mejor luchador que ha existido en WWE El mejor, el mejor para mí Sufrió una lesión que yo viví en vivo Obviamente no en la arena donde estaban Pero yo la vi en vivo Estaban haciendo una pelea contra el equipo RKO Que en ese entonces era protagonizado por Randy Orton y Edge Y estaban luchando contra Triple H y Shawn Michaels En un evento llamado New Year's Revolution En una pelea bastante épica Me atrevería a decir que una de las mejores No la mejor, esta sí, pero es una de las mejores que yo he visto Pues Triple H sufrió una lesión en la rodilla Le rompió un ligamento, si no estoy equivocado La verdad no sé de partes del cuerpo Solamente sé de cuál es el ombligo Pero eso no importa Se rompió una parte de la rodilla Que no lo dejó caminar en todo el encuentro Incluso se lo tuvieron que llevar Y no apareció hasta el otro año Tengo entendido porque yo veía la WWE en ese entonces Parece que sí regresó en un SummerSlam La realidad es que se lesionó Acaba de ser presentada La portada de SmackDown vs Raw 2007 Para el 2008 la protagonizaron Tres personajes épicos de la lucha libre En el SmackDown vs Raw 2008 Que por primera vez incluía a ECW Esta tercera marca de extrema de WWE Pues la protagonizaban los tres campeones en ese entonces Que era Undertaker, Bobby Lashley y John Cena Cosa curiosa, a los tres les pasó algo Vamos a empezar con John Cena Que era el actual campeón de la WWE en ese entonces Y tenía una rivalidad muy épica y muy violenta Y yo creo que de las más emblemáticas de WWE Que era contra Randy Orton En una pelea que tenía Cena Randy Orton se metió en la lucha Y lo empezó a atacar pues cobardemente Como dirán los comentaristas Se metió, le aplicó un RKO tras un RKO Le empezó a aplicar 10.000 RKOs Lo sacó del ring Y al final arriba de una mesa Le aplicó un quinto RKO si no me equivoco Y en ese quinto RKO a la hora de caer en la mesa John Cena se lastima el brazo Y lo saca de circulación Del momento épico que estaba viviendo Lo tuvieron que llevar en camilla Lo operaron No les voy a poner el video de como lo operaron Pero si de como se lesionó En ese mismo año Bobby Lashley Que era el actual campeón de la ECW Una marca pequeña pero reconocida Tenía una rivalidad con Mr. Kennedy Este güerito que yo me acuerdo Yo me acuerdo de esa pelea Yo la vi en vivo en un Raw Que a eso voy Tenían una pelea Pues X cualquiera lo diría Una pelea como para rellenar Un Monday Night Raw Y estaban peleando estos dos Emblemáticos luchadores Mr. Kennedy toda la lucha Estuvo lastimando del brazo derecho A Bobby Lashley Hasta que lo lesionó Lo lesionó y pues Ustedes dirían Bueno una lesión en el brazo Pues es X Cuando un luchador cae mal Se lesiona el brazo Pues obviamente no está planeado Pero cuando un luchador Sigue y sigue lastimando esa zona Tal vez si lo lesiona Pero se podría decir que planeadamente Aquí es lo que hizo Lo planeó muy bien Mr. Kennedy estuvo lesionando Y lesionando Y lesionando Hasta que le funcionó Y dejó lastimado el brazo A Bobby Lashley Pero como cosa curiosa En el 2008 Esta fue la última lucha Que tuvo Bobby Lashley En WWE Y de ahí en fuera No ha regresado De igual manera Ese mismo año El Undertaker Se lastimó un tendón El actual campeón Del mundial pesado De la WWE Se lastimó un tendón A principios de año Parece que desde este momento Ya era cuando el Undertaker Solo aparecía una vez al año Y se lastimó el tendón Por ahí de febrero Y regresó en el pay per view De Unforgiven Ese mismo año Tras creo que seis meses después Por la lesión que sufrió Y llegó encarando a Mark Henry Por otra vez su campeonato Historias que ya se saben En el SmackDown vs Raw 2009 La portada fue protagonizada Por Triple H Y Shawn Michaels El equipo de X Fue el que se encargó De protagonizar esta portada Y ambos sufrieron cosas Realmente curiosas No precisamente Dañinas Pero sí curiosas Triple H Como ya lo dije Para mí el mejor luchador Que ha tenido WWE Ese año sufrió Una contusión cerebral Lo sacó Parece que tres Cuatro shows Fuera de circulación Lo quisieron Pintar como que Estaba de vacaciones Algo así dijeron Pero sufrió Una contusión cerebral Después de una pelea O sea No cancelaron la pelea Pero la sufrió después Tras bambalinas Me puse a investigar Y actualmente Ha sufrido Varias contusiones Cerebrales También Triple H Entonces Creo que esto No es algo Que esté bien En este luchador Ya que le pase Una o dos veces Está pues Hasta cierto punto Correcto Porque es un luchador Pero ya Más de tres veces Es algo que Vaya debería preocuparse Y en el caso De Shawn Michaels Ese año No sufrió Ninguna lesión O pues Básicamente No le pasó nada Dato curioso Al año siguiente Tuvo la pelea Con el Undertaker Que perdió Y pues Ya saben Cómo terminó eso En el SmackDown vs Raw 2010 Que ese juego Yo lo tengo No es el mejor Pero yo lo tengo Estuvo entretenido Aparecían cinco personas En la portada Pero de ahí Solo uno Sufrió una lesión Que fue Edge Este luchador Güerito Que ya se retiró Por un problema En el cerebro Algo así Que lo tiene dañado Pero eso pasó En el 2013 No tiene nada que ver Con esto Sufrió una lesión En la rodilla Muchos recordarán Esa escena De tal vez Si veían La lucha En ese entonces Sufrió una lesión En el 2010 Y regresó En ese mismo año En el Royal Rumble Con el regreso Y ganó Y bla 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 Bueno Sufrió una lesión En el 2010 Que lo sacó De circulación En la rodilla En un evento Que ni siquiera Fue televisado Aquí les estoy dejando Una imagen Fue realmente Trágico Lo que pasó De hecho Cuando parecía Que la marea De mala suerte Había llegado A WWE En estas portadas De videojuegos Se había calmado En el 2011 2012 2013 Pero en el 2014 Una portada épica Porque lo habían agregado Al videojuego Era Ultimate Warrior Este luchador Que yo no alcanzé a ver Obviamente porque Luchó por ahí De 1900 y algo Fue una portada épica Lo que hicieron agregar Al videojuego Como regularmente Siempre agregan Una leyenda A veces es No sé Rocky Balboa No tengo idea Pero a veces Meten luchadores Como para que te animes A comprar el juego Así como que no Incluye esta leyenda Y es súper épica Bueno así habían agregado Ultimate Warrior Incluso hubo una portada De un videojuego Que estuvo en edición limitada Que salía él En la portada Del WWE 2K14 Este luchador Ya se había retirado De la WWE Días antes le habían Hecho un homenaje Iba a aparecer En el resumen En el salón de la fama Pero que creen Él no sufrió lesión Él falleció Ese mismo año Le hicieron un homenaje En WWE Ultimate Warrior Falleció No sé Cosas del destino No sé Casualidad Pero le hicieron una portada Y falleció En fin Ya sabes que si te gustó este video Me puedes dejar tu comentario Aquí abajo Y si no sabes que también Da like y compártelo Con todos tus amigos Si te gustó este video De más Investigaciones Épicas Paranormales Que pasan en el mundo De los videojuegos Déjamelo aquí abajo En los comentarios Si quieres que regrese El FIFA Si quieres que regrese El GTA Si quieres que regrese El Mario Bros Si quieres que regrese Lo que tú quieras Déjamelo aquí abajo En los comentarios Y muchas gracias Por cierto Porque ya somos Veinte mil Suscriptores Más de veinte mil Ya pasamos el límite Y estoy preparando Un video épico Sorpresa Misterioso Violento Pero para eso Deben estar pendiente De mi Twitter Y mi Snapchat Porque no tengo idea De cuando lo voy a hacer Así que un día Me puede pegar La loquera Y si sabes que Lo voy a grabar ahorita Y ustedes deben estar pendientes Porque ustedes van a seguir En ese video Que estoy planeando Ya sabes que tengo Mis redes sociales Aquí Mi Facebook Mi Vine Mi todo Te lo dejo aquí Y ya sabes que Si te quieres ganar Un PSP Vita Con toda la colección De Mario Bros Super Mario Party Y Mario Kart Pues me debes de seguir En mi Instagram Le debes de dar like A todas las fotos Y si quieres que esos votos Si quieres que esas oportunidades Si quieres que esas chances De ganar se multiplican Pues me debes de dar Follow en mi Twitter Que te lo estoy dejando Aquí en la pantalla Me despido Yo soy David Vlogs Y nos vemos Hasta el próximo video Adios Violentos